Hola, ¿cómo están? Soy Germán Castro, profesor de la Escuela de Marketing y Branding. Bueno, pues vengo hoy a contarles una experiencia fantástica que tuve de movilidad internacional con la ORI. En julio de este año, 2024, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Florida, la Universidad FAU, que eso quiere decir en forma extensa, Florida Atlantic University, y allí estuve tomando una clase de verano, que es un diploma certificate acerca de innovación, en el cual tuve la oportunidad de participar, dado que fui la persona que fui acreedor a la beca que otorgó la ORI para docentes de la universidad, dado que la ORI está cumpliendo este año su décimo aniversario de operaciones acá en el PONI. Bueno, es una experiencia maravillosa poder estar en una universidad de talla mundial, en la cual pude compartir clases con personas de todas partes del mundo. Estábamos europeos, personas de Asia, estábamos también de Latinoamérica, pero esa misma interacción con personas de otros países lo hace muy agradable. Obviamente, el diplomado era dictado 100% en inglés, entonces también fue muy interesante poder tener acceso a profesores de muy alta calidad, y pues obviamente la experiencia es genial, dado que los temas que se abordaron durante el diplomado, que fue de tres semanas, abordando unos temas muy interesantes acerca de innovación, que pues obviamente para mí como docente del PONI es material muy valioso, porque puedo incorporarlo a mis clases, más que todo en las de gerencia, voy a poder incorporar muchos de los conocimientos que adquirí durante este Summer School de la FAU en Florida. Bueno, pues tanto a estudiantes como a docentes, los invito a que, si pueden, lleven a cabo experiencias de movilidad internacional con la ORI, documentense, apliquen dentro de los plazos que están establecidos, y muy seguramente no se van a arrepentir de hacerlo, porque es una ganancia muy importante a nivel personal, académico y cultural. No me queda más que despedirme y agradecerle a la ORI por esta gran experiencia, y no solo a la ORI, al PONI en general por haberme permitido viajar, aprender y seguir y trasegar como docente en el PONI. Gracias.